Hola, mi nombre es Andrés Prieto Franklin, soy creador de contenidos o TikToker, más conocido como Andrés de Inglés, y los invito a que no se pierdan mi entrevista con Estereofónica. En Estereofónica también tenemos espacio para hablar de plataformas digitales y los logros que los colombianos tienen, por supuesto, dentro de ellas. Nos acompaña Andrés Prieto Franklin, el primer colombiano invitado por TikToker para usar su nueva plataforma de ventas y fotos. Bienvenido a Estereofónica, Andrés. Hola, Giovanna, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, usted es un bogotano radicado en Nueva York, se ha convertido en una verdadera celebridad en las redes sociales gracias a esos tutoriales como Andrés en Inglés, arroba Andrés en Inglés, ¿no? Y ahora, pues, es uno de esos pocos TikToker seleccionados en todo el mundo para probar las nuevas funcionalidades de ventas de esta plataforma que, bueno, oficialmente están a punto de lanzarse. Sí, de hecho, ya esa funcionalidad se lanzó hace unos pocos días, pocos días aquí en Estados Unidos dieron el lanzamiento de esta y otras dos funcionalidades. Sí, bueno, usted es experto, ¿no? Digámoslo así, en mercadeo y publicidad, también especializado en redacción publicitaria. Y, bueno, se trabajó aquí en Colombia con dos grandes empresas, luego decidió irse para Nueva York y, por lo que vemos, pues, todo este mercadeo, toda esta publicidad, ¿no? Le ha aplicado muy, pero muy bien en estas plataformas digitales. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, este proyecto comenzó precisamente cuando terminé de trabajar con la última empresa de telecomunicaciones con la que trabajé. Y cuando salí, yo salí, pues, porque tenía un deseo ya de tener como un desarrollo creativo y siempre había querido quizás hacerlo en Estados Unidos o en Europa. Y cuando me iba a venir para acá, estaba con unos amigos y también les estaba como metiendo la idea de, oye, qué rico sería como que fuéramos muchos amigos compartiendo un apartamento. Digamos, esa idea joven que tiene uno de venirse a estos países, ¿cierto? Y el problema era que ellos no sabían inglés. Yo aprendí inglés por mi cuenta en la universidad, tuve que pasar todos los cursos para poder graduarme y lo tuve que hacer por mi cuenta porque yo no quería ir a las clases porque me parecía muy aburrido. Entonces, yo estudié por mi cuenta todos los temas que tenías que pasar, que tenía que pasar en ese entonces y lo que empecé a hacer fue enseñarle a ellos, pero de una manera muy personal, como nada tradicional. Y ya cuando tenía que irme, pues, les dije, oye, métanse a YouTube, métanse a esas plataformas que iban a encontrar contenido, ahí están poniendo contenido, pero estamos hablando de hace cinco años. Ya cuando me iba a ir, yo me dijeron, no, no hay nada, todo es aburrido, todo es igual que las clases en un salón de clase, no nos gusta, no nos enganchamos, no aprendemos. Ojalá alguien nos explicara como explicas tú. Y fue ahí donde dijeron, ¿por qué no sacas un canal de YouTube? De hecho, el nombre Andrés en inglés, no me lo puse yo, me lo pusieron mis amigos. Dentro de toda esta idea, saqué un primer video y ese video le fue muy bien, en lo que se puede decir, le fue bien en ese entonces para un tema que no tenía mucha acogida. Hace cinco años, ser YouTuber de idiomas como que no era tan popular. Y salió, de ahí nació Andrés en inglés. Comenzamos hace cinco años, en abril, mayo del 2016. Y poco a poco fue creciendo, creció en YouTube. En el 2018 fui seleccionado aquí por YouTube para ir a Los Ángeles a ser entrenado en el YouTube Space. Y me empecé a anotar acá como un creador, como una voz latina de Estados Unidos. Y de ahí fue que nació. De ahí ya cuando empezó a coger fuerza, me di cuenta que este era un proyecto, de verdad, que podía ser un proyecto importante para el resto de mi vida. Y se volvió mi trabajo de tiempo completo. Claro, o sea, algo que empezó como básico, digámoslo así, como por molestar con los amigos, ven, te ayudo, todo esto. Pues definitivamente ha sido como esa plataforma, ¿no? No solamente hablo de la plataforma digital, sino como esa plataforma para llegar a algo un poco más grande que es lo que ahorita estamos viendo. Andrés, ¿tenemos tantas falencias en inglés? Bueno, yo creo que más que todo no somos nosotros los que tenemos las falencias, son los sistemas educativos que tenemos, por ejemplo, en nuestro país. Pues siendo colombianos, no puedo hablar del resto de ellos, pero sí me doy cuenta que creo que alrededor del mundo siempre enseñan de la misma forma. Entonces, hace unos días también me estaban haciendo una entrevista y me preguntaron, ¿cuál es el error más frecuente? Y a pesar de que contesté cuál era el error que me pareció más frecuente, pienso que no se trata de error, sino de las barreras. Y una de las barreras más grandes que hay es que no nos enseñan desde un principio los temas prioritarios que son de sonidos, de entender cómo funciona la entonación, cómo funcionan los diferentes sonidos nuevos, cómo hay que desechar los sonidos que tenemos nosotros. De alguna manera digo desechar porque es de verdad que hay que desconectarse con eso, de poder aprender un idioma realmente, hay que saber qué es lo diferente y de pronto qué es lo similar. Pero realmente el idioma inglés es muy diferente y saber cómo se traduce o saber la escritura gramática realmente nunca te va a dar la seguridad ni la confianza para hablar inglés. Además, como usted lo menciona, este contenido educativo cobra cada día más relevancia para uno poderse capacitar, porque definitivamente lo que le enseñan en el colegio, pero también tenemos que aplicarlo ya cuando vamos a nuestra vida laboral, que definitivamente esto es indispensable. Su contenido yo tuve la oportunidad de verlo en TikTok porque me llamó muchísimo la atención y realmente es un contenido, yo considero que de cierta manera es para grandes pero también para chicos. Sí, yo no hago contenido para ninguna edad, yo hago contenido para mis amigos, yo creo que este proyecto para mí se volvió, comencé con unos amigos que conocía y ahora tengo millones de amigos que no conozco y sigo haciéndolo de la misma manera, yo te estoy hablando desde a ti y te estoy contando cómo yo desmenuzo el inglés para que tú lo entiendas. Entonces le puede servir a un pequeño, le puede servir a un grande, aunque tengo muy claro que somos los adultos los que tenemos una mayor dificultad para adquirir el idioma y para enfrentarnos al miedo de hablarlo en voz alta. Bueno, usted también puede ver que ya superó los 2 millones de seguidores en TikTok, ¿no? También en YouTube, tiene bastantes seguidores, en Facebook también, con todos estos tutoriales, ¿no? ¿Cómo, digamos, bueno, usted empezó en YouTube, pero luego dijo, bueno, me voy con Facebook, ¿en qué momento dijo, bueno, me voy para TikTok a ver qué sucede? Bueno, el año pasado, cuando estábamos, cuando comenzó la pandemia, muchos vimos una oportunidad de hacer más contenido porque teníamos que estar en casa. Yo traté de hacer más contenido y tanto fue así que por editar muchísimo para YouTube me lesioné la mano, la mano derecha que es con la que yo edito. Entonces, por hacer más me pasó eso y un amigo, yo entré como, estaba muy triste, muy deprimido, además encima estábamos en medio de la pandemia y un amigo creador en Washington me escribe y me dijo, mira, pruébate esta nueva plataforma que está ahora todo el mundo la está usando, quizás puedas poner ahí un poco de tu energía creativa y sacar algo nuevo en esa plataforma. Al principio yo no hice nada de inglés en esa plataforma cuando la conocí, pero en ese momento dije, ok, voy a tratar de hacerlo y empecé a hacerlo. Y eso fue cuando todavía no estaba como el boom de hacer contenido de valor y educativo en TikTok. Fui como de los primeros y empecé, empecé a hacerlo. Me acuerdo que los primeros TikToks que dicen no me gustaron mucho y sin embargo empezaron a tener muchísimo engagement precisamente porque era un tema nuevo. y a mí me empezó a gustar. Entonces ya todos los días hacía uno, dos, cinco, a veces. Un día llegué a hacer hasta diez TikToks y de ahí empezó este boom, este cariño por la plataforma y esta conexión que me ha llevado a tener más de los seguidores en la plataforma TikTok. Bueno o no, buenísimo. Hace un momento usted hablaba sobre esas barreras, ¿no? Pero también, digamos, en el contenido que genera, enseña pronunciación, vocabulario, secretos, por supuesto, y consejos para hablar inglés. ¿Cuáles consejos nos da? Bueno, el consejo es que no piensen que las vocales en inglés suenan igual que las vocales en español, porque realmente solo hay como dos sonidos similares que no son iguales. Hay que explorar muy bien cuáles son los sonidos vocales. Digamos que para comenzar, y la recomendación también muy grande, miremos cuáles son las consonantes que también suenan diferente en inglés. Si cubres esas dos cosas, ya de entrada vas a ir con mucha más confianza cuando quieras hablar en inglés. Bueno, ahora hablemos de estas pruebas de TikTok, ¿no? Bueno, cuando usted fue a testear también, o estuvo testeando las nuevas funcionalidades, ¿cómo, digamos, se llevó a cabo todo esto, no? Porque también se pueden realizar compras sin tener, digamos, que salirse de la plataforma, las transmisiones en vivo. Bueno, ¿cómo han sido estos resultados, Andrés? Sí, pues mira, precisamente lo que tú me decías ahorita en la pregunta anterior, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Entonces, por dar todos estos consejos, mi misma comunidad me pidió que sacara un curso el año pasado, y me decían, saca un curso, saca un curso, saca un curso. Mi curso, yo decía, no, ¿qué les voy a sacar un curso? No tengo tiempo. Sin embargo, al final de año decidí ponerme, y estoy trabajando con una plataforma, y empecé a crear mi curso que se llama Desbloqueando tu voz en inglés, que precisamente en los primeros módulos habla de este tema que te decía, las vocales y las consonantes. Sí. Que es un curso específicamente diseñado para que tú desbloquees tu voz en inglés, que si te sientes estancado, que si aprendiste inglés, pero todavía sientes que no, que no puedes hablar, que te da pena. ¿Cuáles son esos detalles que no te enseñaron, que te hace sentir que todavía tienes pena, o no eres capaz de hablar en inglés? Entonces, yo me salgo como de la educación tradicional, y me voy a, como amigo, a decirte, ven, vamos ahora a estudiar qué es este sonido, cómo se hace, cuántas palabras puedes aprender, la nueva forma de entender el vocabulario, y eso se convirtió en un curso de ocho módulos que se llama Desbloqueando tu voz en inglés. Cuando TikTok tuvo conocimiento de que yo tenía ese curso, cuando supieron del nivel de ventas que tuve en el lanzamiento, porque lo lancé en marzo, se acercaron a mí y me dijeron que había una oportunidad, pues porque ya estaba comprobado que había una audiencia, un producto, y esta nueva herramienta. Esta nueva herramienta se basa en que tú puedes, en las transmisiones en vivo, poner un link, y ese link se convierte como en una etiqueta, y esa etiqueta, tú la tocas y te abre un carrito de compras, donde tú puedes poner tus datos, comprar y volver al envío. Nunca te tienes que salir de la plataforma. Esto es brutal, esto es un game changer para los creadores, o sea, más para los que viven en pesos. Yo vivo en dólares, pero para los que viven en pesos y puedan cobrar en dólares, esto va a revolucionar el mercado de cómo se comercializa en internet. De hecho, en China, la versión china de TikTok que se llama Duoyin, esa plataforma corre millones y millones de dólares por ventas en streamings, en envíos, y es lo que quisieron traer ahora al mercado occidental. Entonces, tuve la fortuna de ponerle la bandera tricolor y que Colombia quedara ahí como parte de esta salida, de esta nueva integración de Comercio Inventos en TikTok. Y aparte también de, digamos, de este curso, usted tiene una aplicación que también desarrolló en plena pandemia. Así es. La aplicación se llama Inglés Ya. Es una aplicación que complementa el curso, que es más enfocada al vocabulario. La otra es más enfocada a la pronunciación y a la construcción de frases. Esta es más enfocada al vocabulario. Y también tiene un módulo especial para las personas que quieren convertirse en ciudadanos americanos. Los prepara para el test de naturalización en inglés, con todas las preguntas que existen en el momento. Y para estudiarlo es completamente gratis. La aplicación es de descarga gratuita, tiene cientos de contenidos gratuitos y tiene también contenido premium que tú puedes adquirir. Pero tiene cientos de contenidos gratuitos, sin publicidad. Esa es como mi idea, es tratar de democratizar un poquito el conocimiento de inglés. Y obviamente, pues tratar de hacer una empresa también de eso, porque se trata de que todos salgamos adelante, ¿no? Claro que sí. Usted definitivamente es un referente, ¿no? Porque además, Andrés, ha sido contratado por marcas como Open English, Duolingo, bueno, y otras más para promocionar esas plataformas. ¿Cómo, digamos, llegamos a todo esto en tan poco tiempo? Yo, mira, de verdad, es una muy buena pregunta. Yo, la verdad, lo único que he tratado de hacer es sacar contenido, escuchar a mi comunidad. He tratado de empoderar a la comunidad latina, tanto en Estados Unidos como por fuera de Estados Unidos. Esto ha sido un trabajo de amor y, bueno, cada vez que voy haciendo videos nuevos, se popularizan los videos. He tenido nuevas oportunidades y estoy muy agradecido con YouTube, estoy muy agradecido con TikTok. Dos plataformas que han estado detrás de mí me han dado todas estas oportunidades. Y obviamente, pues, gracias a la comunidad que es la que nos ponen en este lugar nosotros, mi gente latina. Bueno, Andrés, con esto vemos que definitivamente el contenido de valor es muy importante, ¿no? Porque contenido hay mucho, pero de valor pocos. Sí, hay mucho tipo de contenido, ¿cierto? En este momento, y el spam de atención es muy pequeño. Pero en este momento, más que nunca, es la revolución de las redes sociales en términos de contenido de valor. Hay mucho y hay muchos profesionales y creadores muy interesantes en diferentes áreas de los que puedes adquirir contenido de valor. Este es el momento, digo yo, que aquí es donde se está volteando la mesa, de que antes era solo humor, antes era entretenimiento. Sí. Y era como lo que, y si bien están y seguirán siendo, pero ahora, como decimos en Colombia, el negocio socio está en el contenido de valor. Completamente. Andrés, háganle la invitación a todos nuestros seguidores para que lo sigan en sus plataformas. Por supuesto, también la importancia de aprender un segundo idioma como es el inglés. Bueno, le invito a toda la audiencia que quiera aprender o mejorar inglés, a que venga y conozca mis tips en Andrés en inglés. Me encuentra como Andrés en inglés en YouTube, en Facebook y como arroba Andrés en inglés en TikTok, en Instagram y también en Twitter. Bueno, así que si usted quiere aprender inglés, hágalo con Andrés. Andrés, Andrés Prieto Franklin, Andrés Prieto Franklin, gracias por acompañarnos en Estereofónica, por darnos estos tips, estos consejos y definitivamente un colombiano que sigue siendo un referente, que triunfa definitivamente y que muestra todo ese contenido de valor que realmente necesitamos hoy en día. Gracias por acompañarnos en Estereofónica. Gracias, Giovanna, y gracias a toda la audiencia de Estereofónica. Y pues, quedan muy invitados si quieren aprender inglés, a que venga y se unan a la familia de Andrés en inglés. Bueno, y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Estereofónica.com, Twitter y YouTube, arroba Estereofónica. Gracias. 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 Gracias.